Hola, soy el profesor José Antonio Fernández Martín y os doy la bienvenida a todos y a todas al curso Programación, Estándares y Competencias en el nuevo currículo de religión. Con esta presentación iniciamos una serie de vídeos donde vamos a desarrollar el bloque 1, 11, las claves de la reforma educativa. Con esta diapositiva presentamos un recorrido de las distintas leyes de educación en España, destacando que la 11 es la séptima reforma educativa de la democracia, pero si se implanta en su conjunto, podríamos decir que es la segunda en términos reales. Ha sido aprobada con la misma legitimidad que todas las anteriores, pero sin consenso social o político. Como en todos los casos anteriores, ninguna de las leyes que estamos viendo ha sido fruto de un amplio acuerdo o pacto por la educación, aunque se haya intentado en varias ocasiones y en alguna de ellas haya estado cerca de alcanzarse. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, no implica una ley nueva que droga la anterior LOE. En unos aspectos supone una modificación de la LOE, un cambio de las medidas existentes hacia planteamientos diferentes, mientras que coexiste con parte de la LOE que no ha sido modificada. Esto no significa que no haya una transformación profunda de los principios básicos en la educación. Nos encontramos, pues, con una ley que sigue vigente en sus términos, excepto en aquellos que han sido modificados por la LOMCE. La justificación de esta nueva reforma o esta nueva ley la encontramos en los principales problemas de nuestro sistema educativo. Las cuestiones a las que todos coincidimos son las preocupantes tasas de abandono educativo temprano y los porcentajes de fracaso escolar. Otros indicadores, la tasa de paro juvenil, la escasa elección de FP de formación profesional, los resultados obtenidos en las pruebas PISA o en los programas para la evaluación internacional de las competencias de los adultos, falta de señalización externa, escasa autonomía de los centros o bajo nivel en lenguas extranjeras. De ahí, que los objetivos generales de la reforma sean contribuir a que no haya diferencia entre las comunidades autónomas, disminuir esas tasas de abandono temprano, aumentar tasas de titulación en niveles de secundaria, mejorar el nivel de conocimiento en las áreas prioritarias, promover la autonomía de los centros docentes, incorporar y potenciar las TIC, impulsar y modernizar la FP, mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, mejorar las condiciones para que los jóvenes tengan una mejor y más adecuada formación que le permitan acceder a un empleo, eliminar barreras para que los alumnos puedan transitar por la secundaria con mayor flexibilidad y mejorar su rendimiento. La 11 se sustenta en cinco pilares que pretenden ofrecer consistencia a la estructura del sistema educativo y dar respuesta a las debilidades que se constatan. El primer pilar y primera finalidad de la DEI es garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, asegurar y afianzar la permanencia del alumnado en su itinerario formativo y dotarle de las herramientas suficientes para su formación a lo largo de la vida y su pleno desarrollo personal y profesional, adaptándose a sus necesidades, intereses, talentos, capacidades y expectativas. El segundo pilar es la flexibilidad y transitabilidad por el sistema. La transitabilidad por el sistema significa el establecimiento de pasarelas o puentes entre enseñanzas que eliminan las rigideces que pudieran tener efecto sobre el abandono escolar. El tercer pilar es la autonomía de los centros. Mayor autonomía lleva asociado el deber de rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y la responsabilidad en los resultados que se obtienen. El cuarto pilar es la determinación de una enseñanza básica común, una señalización de los aprendizajes a través de las evaluaciones finales, estandarizadas, externas y homologadas para todo el territorio nacional. El quinto pilar lo constituye, por un lado, un renovado planteamiento en la organización de asignaturas en troncales, específicas y de configuración autonómica. Y por otro, el decidido enfoque competencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje que exigirán un cambio metodológico profundo en las aulas. Como propuestas de aplicación inmediata, se pretende incrementar la autonomía de los centros. Pueden apostar por metodologías propias, intervenir en horarios y contenidos si las autoriza la administración. Se modifican los criterios de selección de directores donde hay un mayor peso de la administración y no se primará que sea miembro del centro. Hay una nueva formación para cargos directivos. Intensificar el uso de las TICS. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financiará la elaboración de recursos didácticos por profesores, seleccionados de acuerdo con parámetros de calidad metodológica, adopción de estándares abiertos y disponibilidad de fuentes para su incorporación a plataformas digitales y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa. También la enseñanza de idiomas. Se equipararán los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas a los niveles A, B y C del marco común europeo. Se podrán desarrollar planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades intelectuales, necesidades educativas especiales, actividad física y dieta equilibrada para discapacidad. También se ofrecerá garantía de la autorización del castellano como lengua vehicular junto a las lenguas oficiales. Respecto a la convivencia, se potenciará la autoridad del profesorado, planes de convivencia, igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género, también la educación de personas adultas. A pesar de estas novedades, se mantiene todo lo referente a la educación infantil, el régimen jurídico aplicable al profesorado, aplicable a los centros docentes, las medidas generales de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sistema general de becas y ayudas al estudio y temas relacionados con la inspección educativa. Lo novedoso en el sistema educativo de la LOMCE hace referencia a un enfoque competencial del aprendizaje que viene pautado por el nuevo modo de entender el currículo, especialmente sus estándares de aprendizaje. Aparece un nuevo concepto de currículo en la LOMCE, estableciendo una nueva redacción para el artículo 6 de la LOE. Y dice así, a los efectos de los dispuestos en esta ley orgánica, se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Estará integrado por los siguientes elementos, los objetivos, competencias, contenidos, metodología didáctica, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación. Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumno deba alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje intencionalmente planificadas. Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y resolución eficaz de problemas. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de las competencias. La metodología didáctica será el conjunto de estrategias, procedimientos y actitudes organizadas y planificadas por el docente de manera consciente y reflexiva con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. El elemento novedoso, en la 11, los estándares de aprendizaje evaluables, son concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante esas acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles, evaluables, ya que contribuyen y facilitan al diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Los criterios de evaluación son los referentes de la evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumno debe lograr, en términos de conceptos, procedimientos o actitudes. La 11 añade también un nuevo artículo 6bis, muy complejo en el que se detallan las competencias del Gobierno, del Ministerio de Educación, de las Comunidades Autónomas y de los Centros Docentes en la definición de las enseñanzas. Esto incluye también las competencias para fijar el horario lectivo. Igualmente hay novedades en la evaluación. Se presentan como un sistema de señalización claro de los objetivos que han de cumplirse al final de cada etapa, para incentivar el esfuerzo de los alumnos, premiar el buen rendimiento y detectar deficiencias de aprendizaje. Buscan exigir unos estándares de aprendizaje mínimos comunes a todo el territorio nacional. Pruebas al estilo PISA, no de contenidos dados. Solo se podrán repetir en caso de suspenso o de subir nota. La realización material de las pruebas corresponde a la Administración Educativa competente en las instalaciones que establezcan al efecto. Las pruebas serán aplicadas y calificadas por el profesorado del Sistema Educativo Español externo al centro. Hasta aquí hemos realizado una presentación general de la 11 y continuaremos con las novedades por etapas educativas. Muchas gracias por su atención.